Va a quedar todo listo. Se da la partida de la primera del programa. Va saliendo sevillano en Glitcher Garden en busca de la punta. Va prevaleciendo en Glitcher Garden. En el segundo lugar ganando terreno por el lado de afuera Magic Grace. En el tercer puesto Madame Montespan, cuarto cerca el Chaski. Luego sevillano, Femmel. A continuación Double Black. Así recorren los primeros 400 metros. Magic Grace ha dominado y ha sacado dos cuerpos. En el segundo lugar en Glitcher Garden. En el tercer puesto el Chaski con Madame Montespan. Luego Femmel. Van llegando a la altura de los últimos 400. Por el lado de afuera Magic Grace marcha en punta. Magic Grace lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar en Glitcher Garden. Tercero el Chaski. En los últimos 150 es Magic Grace la que marcha en punta. Magic Grace ha sacado tres cuerpos de ventaja. Segundo en Glitcher Garden. Magic Grace primera, tres cuerpos. Segundo en Glitcher Garden y llegaron. El tercer puesto para Femmel. Luego remate en línea el Chaski conjuntamente con Madame Montespan. A continuación finaliza sevillano de coleros Double Black. Gana la primera del programa. El número 9 Magic Grace con la monta del jinete José Mauricio. 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 Gracias.